mundo gay ay caballero que pena que tristeza chicos que no quiero decirlo pero tengo que decirlo porque es que hay un chisme me llamaron y todo y me dieron otra hola por favor no hables de eso que vas a marcar el local que ese local soy yo el que ha marcado ese local quien lo ha marcado es el marido de pollito tropical pero que es lo que le pasa a pollito tropical que no se puede y a su marido que no se puede enfajar en la casa y cada vez que tienen ganas de caerse a piñazo con alguien van para azúcar dime que es lo que tu quieres chisme 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 que la gente quiere chisme 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 que la gente quiere chisme bueno se calentaron los laguers como se dice en buen cubano en la discoteca numero uno de Coral Gables porque esto esta en Coral Gables tambien o Charandoa Charandoa Coral Gables por ahi mi amor la pareja de pollito tropical el esposo de pollito tropical que yo no sabia que el era tan guapo porque tu te le acercas al marido de pollito tropical y tu lo ves tu lo ves asi fuerton y todo cuando tu le dices hola buenas tardes le dices que tal mucho gusto entonces uno lo ve asi tu sabes tranquilon elegante fino y no piensa que tiene este mal caractere ay mi amor el fin de semana a galleta limpia su golpe su fiñacera su escupitajo en la cara como debe ser porque discoteca que se respeta siempre lleva su palazo su conflicto su problema y me da pena con mi querida Maritrini que mira que trabaja mira que esta todo el tiempo en función de que el show que si la mañana que si después que si por la tarde que lo mismo esta en la calle 8 en el viernes cultural de la calle 8 que esta en azúcar que esta a las 3 de la mañana el trago la cosa la música que esta disfrazada del aula de Laura haciéndole promoción a Telemundo niña que no le hagas promoción gratis a Telemundo que los estan cogiendo a todos pa eso con Niurka y con toda esa gente pero la gente todavía le cree algo a Niurka Marcos por favor por Laura haciéndole promoción también al reality de Telemundo por eso se formo la piñacera ese azúcar mira ahí hola le estoy pidiendo a todo mi público que voten por mi porque esa desgraciada hay que sacarla de la casa y vos eres una desgraciada así que si tu sabes que si pensabas que me iba a sacar esa vieja como dices tu jamás jamás voy a salir de la casa lo saben fuera rata bueno ahí está Mari Trini Mari vas a tener que salir vestida de Laura en azúcar y votar a las ratas de azúcar porque te están calentando el negocio mire aquí la piñacera del marido de Pollito Tropical con Pollito Tropical igual que cuando Yacito dando a Pollito le ponen nervioso las broncas y le da por correr en redondo en círculo alrededor de la gente mira mira, mira, mira quítale el audio quítale el audio está el momento de la piñacera de la cosa del corre, corre no fue antes de eso fue antes la piñacera empieza el video con la piñacera no lo bajaron completo bueno míralo ahí Pollito aguantándolo es antes de esto Giovanni porque baja los videos sin estar completo mi niño si cuando tú revisas el video te das cuenta que no está completo porque no buscan otro video caballero el internet aquí no es bueno no, no el internet si es bueno y ahí está la página Tiffany vayan a Tiffany busquen el video completo porque si no no se ve la bronca caballero le tenemos que quitar el audio por la música que hay en azúcar y también tenemos que perdemos la bronca para que hablamos de esto de verdad vaya de verdad bueno se calentó azúcar y Maritrini hay un momento que agarra el micrófono y le dice ay pero la gente de la casa ha venido aquí a formar esto rara rara ale tienes que ponerte duro no los dejes entrar más declara los non gratos por tres meses cuatro meses tienes que tomar medidas mi amor porque ya no es uno son todo el grupo hoy así tú y sus amiguitos van allí a caerse a piñazo en azúcar y van a marcar eso la verdad digo yo a mí por ejemplo a mí particularmente a mí no me hace sentir seguro y ir a azúcar en cualquier momento de forma una piñacera una tiradera de botella una cosa un titingón un guarempampanto balóbalo prefiero ir a qué sé yo a otro lugar a la sola a Fort Lauderdale o no ir a ningún lugar porque donde quiera está el nivel de violencia que la gente está que la gente está que no no aguanta una que no aguanta una